México es el séptimo, séptimo exportador mundial de manufacturas. A ver, cuéntanos, Pedro, qué interesante tema. Buen día. Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. En efecto, un informe recientemente publicado por la Organización Mundial del Comercio coloca lo que conocemos como el top ten de los países más importantes por cuanto su plataforma de producción y exportación de productos industriales o productos manufacturados. México forma parte de esas 10 economías que destacan a escala mundial justamente por su oferta de productos industriales. Y esa posición primero en el ranking de las 10 más importantes deriva fundamentalmente del hecho de que en los últimos 12 años, es decir, de 2010 al año 2022, las exportaciones manufactureras realizadas desde México fueron las que se colocaron en tercera posición por el dinamismo mostrado solo detrás de las exportaciones de Vietnam y solo detrás de las exportaciones de la economía china. Así que, ¿qué fue lo que nos colocó en el top ten? En primer lugar, desde luego, que el dinamismo de la plataforma exportadora de México y después ocupábamos la octava posición justamente entre esos 10 países. Pero en el año que recién ha terminado, 2022, y gracias a que la economía mexicana o el sector exportador de nuestro país se convirtió en el más dinámico entre las 10 economías que encabezan esa lista, México desplazó a Taiwán hacia un... México escaló un lugar desplazando a Taiwán que ocupaba la séptima posición. Así que, no solamente estamos entre los países más exportadores a escala mundial de productos industriales, sino que además el dinamismo de nuestra plataforma exportadora ha permitido a México escalar una posición más. ¿Qué es lo que está detrás justamente de todo este resultado? Yo diría, Luis, auditorio, que la conjunción de cinco factores. Primero, la competitividad sin lugar a dudas que ha alcanzado el sector exportador mexicano, particularmente en los últimos 20 años. Segundo, la cercanía geográfica con uno de los mercados más importantes a escala mundial, el mercado estadounidense, con el que pasamos de una integración silenciosa a una integración negociada a través, en principio, del T-MEC, perdón, del Telecán, y ahora del famoso T-MEC. Tercero, evidentemente que la especialización del sector exportador mexicano en sectores clave a escala mundial y de gran peso en la economía de Estados Unidos. ¿Cuáles son estos? La industria automotriz, la industria electrónica, el sector agroalimentario y, por supuesto, la industria maquiladora. Y, por último, por supuesto, que el favorable impacto que ejerce el T-MEC sobre la oportunidad de acceder al mercado norteamericano sin el pago de impuestos. Así que México está entre los 10 más importantes exportadores del ORBE y en el 2022 escaló de la octava a la séptima posición debido fundamentalmente al dinamismo de las exportaciones industriales de nuestro país, Luis. Muchísimas gracias. Como siempre, querido Pedro, ¿te seguimos en tu red? Sígueme en Twitter, en arroba Petello Villagrani, que este ha sido un espléndido inicio de semana para todos. Gracias, gracias, Pedro Tello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!